Porque el último gran terremoto había ocurrido 220 años antes, en 1531, y la destrucción había sido casi parecida en su envergadura. Habían confluido todos esos elementos especiales, pero en aquel momento no se le había dado esa importancia relacionándola con el de 1300 y pico, cada 220 años, como un reloj. Pero en aquel momento sí, ya estaban preparados y se fijaron en esas señales y a posteriori dijeron pero si había habido esa, el embajador de Hamburgo, Stockler, dijo, había habido esa niebla color zanahoria y muchos marinos lo habían advertido también, el nivel de las mareas se había retrasado, había sido más bajo, los pájaros, estas criaturas extrañas como anguilas que habían remontado por el tajo, nunca lo habían hecho y en esa ocasión sí, el mono, los pozos que bajaban de nivel, que fue cuando Carvalho convocó a Marder. Eso es, yo sé que sucedió así, tengo mis fuentes en Viena y sucedió así y le dijo, ¿qué está pasando en un barrio? Puede ser normal, en 5 o 6 no. Esto es algo que tiene que ver con su aproducto, averigüe, vaya, investigue, esto es muy grave. Ahí la gente que venía de fuera, que ya había leído, por ejemplo, Carvalho, leía con muchísimo interés todas las obras de ingeniería agrícola, de labranza, también de máquinas nuevas, la revolución industrial incipiente, le interesaba todo y él sabía que ese fenómeno no era una casualidad y no era normal ni natural y quería que se investigara porque dijo, esto es muy grave.